A ver, Feimus. Casi. ¿Qué estás trabajando? ¿Cuando la cantas? Tú, con tu verdura y tu luz, iluminaste mi coro. Sé que soy difícil de entender y tal, pero después es como, vale, ahora me toca a mí. O sea, que empiezo a pensar en cosas positivas para no derrumbarme más. ¿Y te está gustando? Sí. Está muy bonito, está espectacular. O sea, antes en el pase de micro sí que no, o sea, cuando lo estaba cantando estaba como muy serio porque no estaba tan, como no estaba tan centrado, ¿sabes? Me noté tan concentrado, pero no sé, o sea, intento trabajar en eso, de pensar en cosas positivas para no... Que te dan fuerza. Sí. Vale, entonces, yo lo único, único, único... Está bien. Sí, estoy pensando. Lo único, 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 único es que hay un ligero así. Sí. ¿Eres consciente? Sí, muy consciente. Y eso, en mi experiencia, quiere decir que hay algo que nos está transmitiendo, que te estás quedando. Es lo único. Entonces, hay algo que hay que hacer para esto. No sé si es que te estás arriesgando poco con el cuerpo, o... ¿sabes? O hay una emoción que se retiene, o qué. Cuando hacemos esto, quiere decir que hay algo que está intentando salir y se queda como ahí en el medio. Que no quiere decir que no tengas que moverte. No, no, no. O sea, tú tienes que moverte lo que te dé la gana, pero... Siento que... Bueno. O sea, que a lo mejor, en vez de así, pisa bien. Cuando quieres ir para adelante, ve para adelante. Y cuando quieres ir para atrás, ve para atrás, ¿sabes? Pero esto, como tiene tanta fuerza lo que dices, y es tan bonito, esto te despista un pelín. Es lo único. ¿Tú notas que hay algo que estás reteniendo? A ver, es que sí me noto que me muevo, que hay algo que quieres soltar. Pero es que tampoco es que lo tenga yo... El número está bien, partimos de esa base. O sea, que todo lo demás es sumar. O sea, está perfecto. Y además, hoy es día como para hacer los últimos retoques. O sea, no hay que cambiar nada de fondo. Lo tienes perfecto, lo has pillado, se entiende todo lo que quieres decir, emociona, que es lo que querías. Lo único es que, en esta interpretación, me hace preguntarme esto qué significa. O sea, ¿qué haría... ¿Qué haría Beyoncé? Con el cuerpo en esa canción. Yo es que cuando canto, o sea, una balada o algo, o sea, no... O sea, me gusta como moverme, ¿sabes? Pero, o sea, y así nunca, o sea, nunca... O sea, sí, o sea, me empiezo a notar que estoy así un rato, pero yo cuando canto me gusta moverme, decirlo, o sea, transmitirlo... Claro, pero pues muévete más, a lo mejor, ¿sabes? Sí. O sea, si esto así plantado te hace estar un poco inseguro... Plántate diferente, pon el pie delante, yo qué sé. O ve hacia adelante, luego ve hacia atrás, velo como quiera, ¿sabes? Solo es eso, es lo único que veo. Porque por lo demás está perfecto. ¿Tú qué opinas, Javi? Que te da el mismo feeling, ¿no? Como que hay algo ahí que está como... O sea, a mí me gustaría que el número explotara un poco más, pero si tenemos la dificultad de que si se nos va la emoción, nos desestabilizamos vocalmente, no tengo más que decir, ¿sabes? Me gustaría que explotara, ¿sabes? Pero si tenemos que estar controlando, yo no tengo nada que decir, ¿entiendes? Ahora, según me dijiste, o sea, según me dijiste la que has elegido para la siguiente, vamos preparándonos para explotar. Sí. ¿Sabes? Yo quiero, no quiero irme sin ver a que ímuz explotar emocionalmente en el escenario. Entonces, si esta es una complicada, estamos bien controlando. Si controlar es bonito, demuestra capacidad para cantar notas y todo, me gusta mucho. Y encima transmite. Entonces, no tengo nada que decir. Solo eso. ¿Tú qué piensas? Lo mismo, es que si no lo hago, se me va, o sea, la canción se me va. Claro, y la prioridad es cantarla perfecta, porque es una canción que tiene alguna dificultad. Que es muy difícil de cantar, ¿no? Es muy aguda, tiene va de arriba a abajo, ¿no? Bueno, también la de la que voy a cantar siguiente también. Sí, pero bueno, eso es la semana siguiente. Eso es la semana que viene. Lo bueno es que la semana siguiente ya la tienes asegurada. O sea, porque la de la semana siguiente, sé que como... O sea, esa canción, o sea, yo es que me encanta y me gustaría trabajar a fondo con esa canción. A mí también. A mí me pasa que esta, tienes algo tan fuerte que, bueno, que lo tenemos ahí... Controlando. Que mi número soñado sería mucho más, pero entiendo, entiendo, entiendo. Lo entiendo perfectamente. Cien por cien. No hay más que hablar. O sea, yo solo eso. Es lo único que veo. Si hay algo que podamos ayudarte para que tengas un poco más de seguridad en el plantado. Porque la interpretación en la voz tiene mucha seguridad. Pero en esto hay algo que falta. No sé si es que no te estás arriesgando en algo. ¿Tú lo notas? Ten en cuenta que luego en la tele no se ve nada. En el plano y no se nota. ¿Sabes? Pero por ti. O sea, porque yo estoy muy cerca de ti. Entonces, si veo esto... Si tú me vieras a hacer así todo el rato, pensarías que hay algo que te quiero decir que no te estoy diciendo. ¿No? Sí. O que hay algo que tengo dudas. Sí. Entonces es lo que me da el feeling a mí. Digo, uy, hay algo que tiene dudas. ¿Tú sabes qué es? Es como que sabes que puedes ir más allá pero no quieres porque te vas a descontrolar. Algo así, ¿no? Sí. Pues luego el miércoles es lo que te dé la gana. El miércoles a ver si puedo. Bueno, tú ya tienes todos los elementos y ya sabes lo que tienes que hacer. Sí. Según cómo te veas haces una cosa u otra. No sé, cuando me miras así tan misterioso... Pero no es para rayarte, es todo lo contrario. Es mi responsabilidad decírtelo, ¿sabes? Lo que veo. Para que también tú confíes en mí. Si no te lo digo, ¿qué? No, que le he preguntado que sí. Que cómo lo veía ella. Que ella, que lo que tú piensas. Que si crees que se te va a ir, que claro. Que ella... Que ella siente vocalmente también que estás controlando también vocalmente. Que ella también le gustaría un poco de... Pero que... Un pelín más al final, aunque sea, ¿no? Sí. Que esas notas... Que fuera lo probáramos. Pero no sé tú en qué punto estás de ganas. O sea, tú eres el que es el dueño de este número. Yo tengo el compromiso con decirte todo lo que veo. Pero tú eres el que manda. Oye. ¿Está bien? Dime lo que piensas ahora. Es que... Es que mami también me dijo... Es que te estás controlando. Tienes que disfrutarlo, no sé qué. Sentirlo mal. Es que... Yo que... A ver, feimos. Tú ya eres finalista. Tú puedes hacer esta canción y en la siguiente... Y puedes ir con calma. Puedes ir con calma. Reservarte. También es un entrenamiento. Arriesgar en esta para ver qué hacemos en la siguiente. Es una elección tuya. Yo no puedo no decirte que, estando bien el número, podría ser un número que me dejes en aliento. Porque sé que está ahí eso guardado. Pero no tenemos más clases. Solo tenemos hoy y ya mañana. Tenemos este ratito. Tenemos este ratito. Si encontramos algo que pueda ayudarle este ratito... ¿Quieres que hagamos un pase abriendo un pelín a ver qué nos pasa y lo vemos? ¿O quieres que lo dejemos como está? Es elección tuya. Si es que cualquier opción va a ser buena. Yo entiendo que tú no quieras arriesgarte mucho más en estos momentos, ¿sabes? Lo entiendo. Te entiendo perfectamente. Hagamos un pase. Pero tú eres muy listo, famous. Por mucho que... Que digas que te cuesta hablar y tal... Yo sé que tú sabes lo que quieres. Y no es una elección de vida o muerte que parece que una cosa seria... No, no es una tontería. No es una tontería. Es una cosa sin más. Es una pequeña diferencia... Que es mínima. Ya funciona. Ya está bonito. Ya emociona. Ya llega. Ya se entiende. Ya gusta verlo. Ya suena bien. Solo es un pequeño... Que depende solamente de ti. Un, dos, tres, calypso, ¿no? Esa es la respuesta. Un, dos, tres, calypso. No te preocupes, famous. Parece que es más serio de lo que es el tema. Y no es serio. No es nada serio. Es, habiendo visto el trabajo de la semana... Hay algo en el número que dices... Como que está a punto. Está, 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 está a esto. Como, claro, pero también tienes la experiencia del reloj. Que te controlaste. Aunque yo creo que el reloj no fue la emoción. Fueron otros muchos factores, ¿no crees? Fue un poco de todo. Fue un poco de todo. Fue mucho jaleo. Pero esta la tienes perfecta. Sabe lo que quieres contar. Se entiende. Suena bien. Emociona. Solo es que a lo mejor de cara al final... Abramos un poquito más... Y tengas que luchar contra esa emoción. ¿Vimos? Sí. Quédate así. Lo tienes. Vas seguro. Arriesgamos en la siguiente. ¿Nos parece, Javi? Yo, vamos, yo es que yo solo quiero hacer lo que él quiera. Hagamos un pase. Venga. Y en el pase hacemos lo que nos dé la gana a nosotros, ¿vale? Sin down. Pasito, concentración. Ay, esa silla, esa silla la vas a echar de menos. La silla de tortura. Silla del demonio. Pone la canción. ¿Cuál era aquella canción? No le hagas poner la canción. No le hagas... ¿Concentrarle? Sí, pero que ya lo tiene más aflo de piel que en la vida. Todo esto es entrenamiento, es ejercicios. Bueno, yo te pongo la que quiera y ya está. A ver. Coño. Uy, qué rabia. Esto es una relajación, ¿vale? Esto es una relajación, ¿vale? Que fluya la emoción, ¿vale? Mientras cantas. Y así nos quitamos el miedo de que venga una emoción. Que tú te quites el miedo de si viene, puedo. Y aparte tú tienes tantísima fuerza en el físico y en la voz que si puedo, o sea, que si me viene algo grande, como un león, lo arranco y sigo para adelante. Y eso es lo que hace Beyoncé, lo que hacen todas las superestrellas, ¿sabes? Utilizan el cuerpo para... como si la emoción fuera una pared. Hacen... Y la sacas. Y entonces utilizan su cuerpo para hacerse grande, sacan pecho y ¡buah! Y pisan y rompen la emoción y siguen para adelante. Vale. Entonces, concéntrate, métete tú en tu cosa. Y tú sabes hacer el trabajo solo. Ya lo hemos aprendido. ¡Gracias! 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 Vale, pues, cuando quieras. ¿Estás ya? ¿Sí? ¿No? Dale, dale. Haz así Saca voz Así Sin sufrir, no hay que sufrir Es concentración Vale, vas a utilizar toda tu fuerza cuando cantes Para transitar esa emoción, ¿vale? Sin hacerte daño la voz El cuerpo De pie, ¿vale? De pie Vete poniendo de pie Cerra los ojos tranquilamente todavía Pisa bien, plantado Como si fueras un árbol, ¿sabes? Gigante Agáchate así Dobla las rodillas un poco Siente tu peso Eso Eso, justo, justo Eso, a ver, agacharse Agacharse Así Y ahora saltar Eso es lo que te hace falta Mides 80 metros Eso Y vas a darle una caricia con esa canción A la persona que quieras Y si tienes que transitar Te agachas y coges fuerza Cuando levantes la mirada Ya sabes lo que tienes que hacer Agacharse Sé Que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien Sin querer Yo Que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños quiero ser Y no sé Si estoy bien Vamos, Seymour Muy bien Pero sé Que te amo Y solo quiero devolver un poco De lo que me has dado Y solo tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Eso Que me da vida eres tú Eso No hay nadie más Solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando Por qué regresa Mi cuerpo la fuerza De amar como me has enseñado Solo tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Que me da vida eres tú No hay nadie más Solo tú Que pueda darme la inspiración Silencio Solo escuchando Mira, Femus, te voy a decir una cosa Tú tienes una bestia dentro Tú tienes un animal Tú tienes un caballo de carreras Tú tienes Un tesoro dentro Que es tan grande Que lo tienes que aprender a tomar Esa bestia La tienes que aprender a controlar Porque cuando sale Es Me pongo muy Claro Claro, pero porque Estás reteniendo El genio Que eres Eso es Y a lo mejor El miércoles No es el momento Pero algo tienes Porque tienes que cantar La perfecta Y tú sabes lo que tienes que hacer A lo mejor no es Pero si cada día Tienes que dar un pequeño paso Ya para la final Damos otro Pero tienes que dar un pequeño paso Y el pequeño paso Es lo que has hecho aquí Cuando has calentado No puede ser que hagas así Es cuando venga Cuando me entre en dudas Canto aquí O sea, es que Sí, es que cuando quiero hacerlo Me descontrolo Tiemblo Me tiemblo el cuerpo Y no Pero porque Solo ha habido una nota Solo ha habido una nota, ¿no? Sí, y se me va la voz Pero la voz nota Cuando sepas lo difícil que es Te concentras Y ahí no te emocionas Y ahí, ¿sabes? Te concentras La haces Y ya está Ese es el virtuosismo Pero para eso Si no trabajamos esto en clase Si siempre llegamos al último día Y hacemos esto Siempre vas a tener miedo Le vas a tener miedo Le vas a tener miedo Cada día en clase Tiene que ser una puertita Una puertita Una puertita Una puertita De domar La bestia que tú tienes dentro Que es un animal Que ese es tu joya Tu talento Ser capaz de hacer eso No lo hace nadie ¿Entiendes? Tú eres una bestia ¿Es así? Un animal escénico Y tu trabajo es Juntar la voz con la emoción Pero tienes que cantar probándolo Step by step Y el miércoles O sea, mañana en el ensayo Ves qué tal te va Y pruebas Pero para mí es importantísimo Creo que hay que hacerlo una vez más Lo siento Pero creo que hay que hacerlo una vez más No, que va Estoy bien de la voz Yo creo que hay que hacerlo una vez más Y que para que lo pruebes Pero no puede ser Yo no lo hago muy mal Esto no pinta de nada Vale Entonces, levantate un momento Vale ¿Qué cosas Por ejemplo ¿Cómo es una postura de cantar así? Haz una postura Agachado De super estrella De super bowl Es que no No, no, no Te digo ¿Cómo puedes doblar las rodillas? Así Como seas ¿Cómo? ¿Eso? Sí ¿Cómo haces así? Como Exacto Pero ¿Sabes? Soy ya O flipándote con la mano O sea Pero tienes que abrirte Y abrirte Que estén en ti Pero que tú las descubras Moverte O sea Si quieres ir para adelante Ve para adelante Si quieres ir para atrás Ve para atrás No te quedes parado Si quieres estar parado Estoy parado Mira, Fim Sí Y yo Te voy a decir una cosa Yo no he hecho nada Para que tú hagas esto Te has sentado en la silla Y te he dicho Sabes lo que tienes que hacer Y lo has hecho Porque es un trabajo Que hemos aprendido El trabajo ya lo tienes Tú lo sabes hacer Lo único que tienes que aprender Es a medir ¿Cuánto? Medir hasta dónde Cómo Y eso es probando Y equivocándote Eso es la vida Y vas a tardar tiempo Simplemente es que Seas consciente Siempre la misma historia Ah, el mixer Pero hijo Tú, de verdad Pareces nuevo Vale, ¿una vez más? Sí, me puedo concentrar Te concentras Como Como ¿Quieres que hagamos Como si fuera la gala? La gala La gala, qué gala ¿Te hago yo de presentador? No, por favor Venga, pues como ejercicio Venga Que estamos bien Cuando me presentas nunca A ver ¿Dónde está mi? A lo tuyo La canción es Decir a alguien Que le quiera mucho Decírselo Que lo entienda O sea, es bonita Y la intensidad viene de De mira lo que me he convertido ¿Sabes? Con tu amor Sí Eso es lo bonito O sea, que no es triste No es una canción triste Es una canción preciosa No es de enfado Es de sentirte enorme Porque Mucha gente ha invertido Para que tú puedas disfrutar ¿Sabes? Vale Es devolver Solo quiero devolverte Un poco de lo que me has dado Y tú Es preciosa Es de derretirse Venga Vamos a levantarnos un poco Las piernas Este que es muy bonito No, este no No, sí, pero que es muy bonita Es muy bonita Venga Famous, las emociones No nos hacen débiles No es débil Nos gustan Son normales ¡Gracias! ¡Gracias! It's time Darling just kiss me slow Your heart is over like you And in your eyes you're all in mine Then be I Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the ground Listening to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath You heard it darling You look perfect Well I found a way Slowly I'm gonna leave it Sé que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien, sin querer Yo, que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños quiero ser Y no sé si estoy bien Pero sé que te amo Y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Que me da vida eres tú No hay nadie más, solo tú Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Que me da vida eres tú No hay nadie más, solo tú Que puedo darme la inspiración Solo escuchando Sí, ahora sí, ¿no? Bien Es un paso más hacia controlar Ahora sí Entonces cuando te concentras al principio Cuentas lo que quieras Y cuando vengan las notas Bajas revoluciones Pero abierto Para afuera Con sinceridad Con emoción Y nada de esto Si quieres andar, anda No sé cómo se ha puesto en escena ¿Tú lo sabes? No Bueno Pero la cosa es que si estás parado Utiliza las posiciones, las rodillas Para no hacer así Utilízate el cuerpo Piensa en quién te va a estar viendo Y en lo orgullosos que se sienten de ti Nueve días, nueve Y lo que se va a necesitar viéndote Cuanto más de verdad se lo hagas Ahora sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí, ¿no? Es un equilibrio Esta semana un pasito más Y la que viene, otro más Ahora sí que sí Sí, bien, ¿no? Ha molado Lúcete Ábrete Y piensa en las notas No te descontroles, ¿vale? No te has hecho daño, ¿no? No, 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 estoy bien Cuidado Venga Adiós, Fran Dale Nos vemos Lo tienes ya, ¿no? Sí Muchas gracias, de verdad Nada Control, control Vámonos al tren ¿Qué?